Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Bueno, seguimos con las imágenes. Vemos ya con las tradiciones, con las costumbres de nuestro lindo Ecuador. Estamos ya previos a colocar la cruz allá en el techo. Vemos a las mujeres y hombres. Vemos allá a don Benedicto, muy emocionante, para así llevar a cabo con la colaboración de la cruz. Desde el centro, con el destino, con el futuro. Desde el centro de todos. A la cruz del centro, con el centro de los altos, para así el marido. Vemos ya. ¡Vamos! 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 Ya queda quedado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ya, vemos al compadre de la club, de la colaboración, la club ya muy impeñoso, que va a ser una... ...a colocar a la club, ¿no? El compadre de la colaboración del club, ¡Gracias! 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 ¿Ahí van a colocar la cruz? Sí, ahí encima. ¿Ah, y adónde están ahorita? Sí. Maestro, acordeón solo, ve. Habla. Maestro, acordeón solo para... Bueno, en este momento ya estamos listos para colocar la cruz. Podemos ver también al maestro del acordeón, junto con los... con el compadre. Y acá también estamos viendo imágenes a los familiares de don Francisco. Su esposa, María Rosa Yupanqui. Bueno, estas imágenes también van dedicadas para la señora María Rosa Yupanqui, junto con su querido esposo, el señor Francisco, ¿no? Francisco Loja. Loja. Loja sin baño. Loja sin baño. Estad con ellos. Allá en los audios de Norteamérica. Saludos de Ecuador, desde Ecuador, Chontamarca, de parte de su papacita, el señor... Benedicto. Benedicto, loja para don Francisco. Y para su nuera, la señora Rosa, ¿cómo se llama? Rosa sin baño. Rosa Yupanqui. Rosa Yupanqui. Yupanqui. Hualpa. Hualpa. En la melodía. Hualpa. Vemos ya imágenes a don Benedicto también ahí, colabora con la colocación de la cruz, que es Papacito de Don Francisco. Muy emocionado en esta tarde de sábado 16 de mayo del 2015. Ya avanzando, ¿no? Con las caminatas del techo para la colocación de la cruz. Sí, sí, sí. Francisco, que se encuentra ya con los tres que va a caer. También aquí personas con sus celulares captando las mejores tomas de la colocación de la cruz. Ahí viendo cómo están quedando las imágenes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!